Radical Draco Mi victoria Agarra El radical de nuevo, de frente por siempre Un puño arriba a toda esa gente que lo siente Nunca me fui, nunca volví, ni estuve ausente Ya me conocen, no estoy bien, soy un demente Ando tranquilo, un varón de la caliente Mi flow ardiente y mis acciones consecuentes Ando bien duro y me paseo con delincuentes Ando en la calle y asesino por mi Ando metido en mil cosas que tú no sabes Dice que saben, pero yo sé que no saben La realidad es que la palabra el hombre vale Y por mis cojones yo puedo hacer que de esta tú te calles Ando difícil y no me ves con ninguna gang No me interesa con quien ande ni por donde estén Raperitos de redes sociales, Instagram, les va a caer encima Radical y Barbachán Un cimarrón azteca, robándote la finca En blanco y negro papi Esto es de Inca, sin media tinta, ok Como me da la gana, como me sale la pinga Ando en modo guerra 24-7 listo Hago caso omiso a los pendejos e insisto Lo mejor de mí, aún no lo han visto Es el hijo de victoria, yo lo lucho y lo conquisto La vida es un subibaja carnal, tú lo sabes Hoy estás aquí, mañana quién sabe Viva México cabrones Que yo nací en Cuba y ahora tengo dos naciones Ando como ando y no me interesa Cuando arranca sereno, tengo reversa Le mantengo línea, no caigo en esa Soy su dolor de muelas, su rompecabezas No es el que más tiene, sino el que más lo demuestre Ando dando fuego a diestras y siniestras RDKL, cuatro letras que te afectan Ando dominando el flow que los amaestras Prefiero ser leo muerto que perro vivo No claudico, muy fuerte resisto Como en la Matrix, los que tiran esquivo No pueden exterminar lo más cabrón que han visto Ando en modo heavy boy, por lo que me pertenece Aquí en persona el que en dificultades crece El que a nadie se parece Mientras más hablan de mí, más me engordo y crece Un león nunca abandona la jungla Un capitán hasta que mi barco se hunda Cien por ciento hasta que el cerebro se funda Seguiré con esto radical hasta la tumba Conmigo no hay salidas ni alternativas Tengo los cojones y él está y que los domina Ando como quiero y eso los asesina El negro está en la casa, ya sabes cómo termina Ja, 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 ja Yo soy esa corriente que se lleva, el camarón que se duerme El perro que no ladra, pero que te muerde Fresco, 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 mi victoria R-D-K-L, Radical, G-O Ja, 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 tú sabes Draco, se quedaron locos Barón de Fuego Barón de Fuego